Y mira qué historia, personas de buen corazón llevan esperanza y también música a la frontera. Son niños migrantes los que están recibiendo clases para aprender a tocar instrumentos musicales. Vámonos con Aranzasú Álvarez, tiene el reporte precisamente desde la ciudad de Tijuana. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Así se trata de un proyecto que inició poco más de un mes en el que están participando niñas entre los 8 y los 12 años de edad que son residentes del campamento del Chaparral. Este es el reporte. Algunas comienzan a familiarizarse con los sonidos de las cuerdas, otras ya tocan fragmentos de una melodía clásica. Ellas son las niñas violinistas del campamento del Chaparral. Lejos de sentarse en una banqueta a esperar por asilo en Estados Unidos, invierten su tiempo en aprender a tocar el instrumento. Para todas, el mejor donativo que han recibido ha sido su violín. Siento paz. Me gusta tocarlo, pero realmente ya si entramos a los Estados Unidos me lo voy a llevar y ahí a tocarlo. Yami y otras nueve niñas originarias de Centroamérica se reúnen por las mañanas con Ron, un profesor de música en zonas marginales de Tijuana que les imparte clases tres veces a la semana. El proyecto inició hace más de un mes cuando Ron y un grupo de músicos acudieron al campamento del Chaparral para obsequiarles un recital. Inmediatamente, la música tocada por los violines atrajeron a todas estas niñas. Quiero a las niñas de inmigrantes un día pasar a la frontera con violines y pueden asistir a la escuela en Estados Unidos. Las pequeñas toman clases a unos pasos del campamento del Chaparral. Son separadas por grupos para que otras menores que también fueron alumnas de Ron puedan enseñarles de manera personalizada. Cada una cuenta con violín propio que pueden llevarse a su casita de campaña cuando terminan las clases. Tuvimos un pequeño fundraising y dijimos tenemos esta idea porque estamos seguros que a un niño, a una niña que le pones un instrumento de música en las manos jamás lo va a cambiar por un instrumento de violencia. No solo reciben clases de música sino también de cómo cuidar su salud. Hija, muchas gracias por tu dedicación y tu tiempo. Hoy les regalaron un kit de útiles escolares y vitamina C para evitar que se enfermen. Precisamente motivarlas a que deben de seguir estudiando. Cabe destacar que una vez que concluyan este curso, se les va a entregar un certificado que ellas podrán hacer válido si llegan a estudiar en una escuela al norte de la frontera. Es la información que tenemos desde Tijuana. Regreso con ustedes al estudio.